Como le hemos venido informando, en Maine siguen buscando a Robert Carr, hombre de 40 años, el sospechoso de cometer la masacre en Lewiston. Toda precaución es poca porque sigue prófugo y armado. La comunidad se siente asustada y se mantiene el aviso de que la gente por ahora debe quedarse en casa por seguridad. Además de sufrir la pérdida de sus seres queridos y las familias, la comunidad no puede honrar en público la memoria de los suyos, precisamente por el peligro que representa el sospechoso que sigue libre. De manera que se han organizado reuniones y servicios en las redes sociales, incluso vigilias virtuales, para poder exteriorizar así el dolor y honrar a las víctimas de esta terrible tragedia.